Porque a día de hoy, señor consejero, si usted realmente ya es el candidato e infector del Partido Nacionalista Vasco para la alcaldía de Bilbao, usted no debiera de estar ni un minuto más de consejero, aprovechando esa plataforma para hacer su campaña electoral. Usted debiera ya, decididamente, haber entrado en la campaña de OZ y COZ y haber dejado que efectivamente el relevo se produzca, porque todo lo que aquí se está diciendo, se comparta todo o parte de los discursos de los diferentes portavoces, tiene un sustrato de realismo absolutamente, vamos, o sea, fuera de toda duda. Y, por lo tanto, eso sería lo decente. A día de hoy ya no va a seguir en la consejería, ya no va a seguir en el departamento, por lo tanto, hágase el relevo y haga la campaña que tenga que hacer, pero en las condiciones que se corresponden con ese planteamiento. Pero a día de hoy la situación de interinidad es notable y no puede evitarse, porque si fuera que se están destilando grandes frutos, grandes resultados y se estuvieran cumpliendo grandes objetivos, podría entenderse, pero es que estamos en el mismo punto del que se arrancó, en un estado, digamos, casi vegetativo.